I don't know if I'm sorry, I don't know if I'm home, and I need you to know, it's facing me. Estamos informándose aquí con Oli El Salvador, siempre hablando de temas muy interesantes. Miren, queríamos comentarle que en este tema que vamos a estar abordando en estos próximos minutos, vamos a estar hablando sobre las obsesiones que afectan a las personas. Pero nuestra querida compañera Fátima Cornejo ha preparado una interesante nota sobre estas obsesiones que pueden llegar a afectar el bienestar de las personas y que son bastante extrañas. Veamos a continuación. Existen muchas obsesiones extrañas que las padecen personas en todo el mundo. Hoy te enumeramos algunas que sin duda te dejarán con la boca abierta. Una mujer bebe su orina. Carrie, una mujer de 53 años, bebe su propia orina, pero además la utiliza cual si fuera agua para bañarse con ella, lavarse los dientes y lavarse la cara. La pregunta es, ¿por qué lo hace? Dice que la siente tibia y agradable. Además asegura que como padece cáncer, le ayudará a vencer la enfermedad. Lleva más de 4 años haciéndolo. Tempest Henderson le gusta el jabón y el detergente, pero no para lavarse, sino para comérselo. Tiene 19 años, vive en Florida y asegura que es adicta a comer jabón y detergente. Come hasta 5 pastillas de jabón a la semana y como estudia enfermería, cree que antes de recibirse va a tener que vencer su adicción. Kesha tiene de manía comer papel higiénico. Kesha de 34 años ha admitido que come medio rollo de papel higiénico al día. Come en todas partes, en el coche, en el cine, viendo la televisión, en fin. Su adicción le obliga a llevarse papel higiénico para consumirlo más tarde si no está en casa. Obsesión en arrancarse el pelo. Hayley tiene obsesión en arrancarse el pelo y comerse el folículo piloso. La chica lleva arrancándose el pelo desde hace 6 años, aunque con el añadido de comerse el folículo del mismo, algunas veces se pasa 2 o 3 horas al día encerrada en el baño, practicando esta manía, lo que le aparta del mundo exterior. Hayley sufre de tricotilomanía. El hábito o manía es arrancarse los propios pelos o vello del cuerpo, el cual sufren unos 7 millones de estadounidenses. Comer la espuma de los cojines. Adele, de 30 años, tiene adicción de comer la espuma de los cojines. Desde hace 20 años, sufre esta obsesión malsana que siempre viene asociada a momentos de ansiedad o estrés. Su primer recuerdo lo tiene cuando con 10 años, su primo le invitó a comer esta espuma. Adele ha comido unos 90 kilos de espuma en su vida, 7 sofás y 2 sillas. Comer cristales. Josh tiene de adicción en comer cristales. El chico disfruta cuando al comer copas de cristal, siente el crujido mientras las muerde. En los últimos 4 años, ha consumido más de 100 copas y 250 bombillas. Por si la ingesta de cristal fuese poco peligrosa, Josh también consume balas. Unas 30 de una sentada. Su novia conoce la extraña obsesión de Josh y los riesgos que entraña. Pero a él le encanta la atención que su hábito le depara y no tiene planes de eliminarlo. Definitivamente personas muy especiales. Wow, increíble. Increíble. Bueno, miren, nos ha dejado impactado pues estas obsesiones que pueden afectar a las personas en su salud, en su bienestar. Y para pues esclarecernos un poco más sobre este tema, nos acompaña Claudina Padilla de Campos. Ella es médico psiquiatra y nos va a explicar cómo es que las personas llegan a este punto de comerse su cabello, vidrio, balas o quedarse sin cabello. Por estarse jalando el cabello. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, gracias. Realmente esto pertenece a un trastorno obsesivo compulsivo y desgraciadamente las personas lo empiezan como que fuese una especie de hábito, una costumbre, una manía. Pero a medida que esto incrementa y afecta su salud, buscan ayuda. Desgraciadamente estamos viendo personas que no buscan ayuda, que no se dan cuenta que esto es un problema del trastorno obsesivo compulsivo. Que a siglas se pone TOC porque es muy largo, trastorno obsesivo compulsivo. Sí, entonces el TOC se compone de dos componentes. Uno que es la parte obsesiva, que son ideas recurrentes, imágenes o pensamientos que están allí apareciendo en forma que no lo pueden detener, que les afecta, que se sienten mal, que se empiezan a sentir extremadamente ansiosos. Y el otro componente que es el compulsivo, que es actuar, hacer conductas que les alivia la ansiedad. Por eso vemos que las personas comen jabón, comen tierra, comen basura, comen vidrios, lo que sean. Las personas incorporan algo para disminuir ansiedad, pero también hay otra cantidad de obsesiones y de compulsiones, como pensar, por ejemplo, ideas recurrentes acerca de que Dios o que Cristo, que imágenes. Cuando empiezan a profundizar mucho. Sí, pero aparecen aparentemente relacionadas con cualquier cosa y después hay que hacer la compulsión. Por ejemplo, si piensan en aspectos religiosos que son desagradables, después tienen que ir a confesarse 20, 30, 40 veces. O si están cortándose el cabello y comiéndoselo, después tienen que ir al médico, al cirujano para que les quite la bola de cabello. Ahora, yo le preguntaba, ¿qué pasa? Porque veíamos comerle el jabón, por ejemplo. Entonces yo le decía, pero en esta ocasión, ¿es el sabor? ¿Es el pensar de decir lo que estoy comiendo? ¿Es que la gente me está viendo lo que como? O sea, obviamente es un trastorno. Pero yo le preguntaba específicamente, ¿pero qué es? ¿Es el sabor? ¿Qué? Es bajar la ansiedad. Y han encontrado que eso que hacen, independientemente de lo que sea, que es absurdo para todos, ellos les disminuyen la ansiedad temporalmente. Pero luego el círculo vuelve a aparecer, vuelve a aparecer la idea obsesiva y el acto compulsivo. Me llama la atención el alivio. Cuando hablamos de alivio, es quitar ese como dolor, es como llenar ese vacío, es como que ok, me arranqué el cabello, me lo comí y ya estoy bien. Entonces, obviamente este es un trastorno que viene desde pequeño. ¿De pequeño? Sí. Entonces, ¿cómo podemos identificar que ya no lo hace solamente porque, bueno, tal vez probó el jabón, bueno, yo me acuerdo que una vez probé el jabón y no me gustó. O mira, cuando los niños comen tierra también, crecen y con el gusto de comer tierra. Puede ser porque. O perderse las uñas y comerse las uñas también. Están haciendo como algo normal que, bueno, lo probó una vez y ahí quedó, ¿verdad? Pero que ya se empieza a volver como una obsesión por hacerlo eso. ¿Cómo podemos ir identificando eso, por ejemplo, desde chiquito? Bueno, realmente los niños, justamente ayer estábamos reunidos, un grupo de psiquiatras con una psiquiatra infantil y ella decía que había detectado cantidad de niños atendidos en el Hospital Bloom con problemas obsesivos compulsivos. Y estos niños son un tanto meticulosos, un tanto cuidadosos. Y por ejemplo, no les gusta caminar en las líneas de los ladrillos, sino que en el centro del ladrillo. Y tienen, por ejemplo, de que tienen que tener su habitación en cierta forma, sus juguetes en cierta forma, tienen que, están con pensamientos o ideas que se les vienen que parecen, que no las pueden quitar de su mente. El asunto es si papá y mamá están conscientes y están poniendo atención de estos niños. Son niños que van, por ejemplo, contando cuántos semáforos han pasado, cuántas casas de color verde han contado, cuántos vehículos de color rojo van en la calle o van contando cuántas personas se suben al autobús. Hacen especies de estas obsesiones de contar y cuando terminan de contar ya se sienten como más cómodos. Es que necesitan tener el control. Lo que sucede es que aquí lo que hay es un fenómeno, digamos, de un cortocircuito a nivel nervioso que hace que se dé el fenómeno obsesivo y luego el compulsivo. Y todo tiene que ver con serotonina. Yo solo quiero preguntar por esto algo. No, es preguntar. Entonces, si es así como usted nos lo explica, se nace con la condición. No es algo que adquirimos por nuestra moda de vida. No, es algo genético, es algo hereditario. Cuando se detecta a un adulto o a un niño con estas características, uno busca en los antecedentes familiares y está el tío, la tía, la abuela. A veces el padre y la madre que están más cercanos tienen este componente obsesivo. Entonces, lo que sucede es que no todos lo tienen en la misma intensidad. Hay unos chiquititos así, pequeñas obsesiones que son buenas, que incluso los hace ser como más cuidadosos, revisan más, releen más, estudian más. Entonces, esto los hace como hasta más exitosos en la vida. Pero cuando estos empiezan con conductas como las que vimos en los videos, que están realmente alterando su salud, su ambiente, y al final pueden hasta morir de ese tipo de conductas obsesivas y casi adictivas. Doctora, ya que está mencionando esto, ya bien veíamos la nota, hay un par de comportamientos obsesivos compulsivos que sí afectan a la salud. Pero también hay algunos comportamientos, como usted ya bien lo mencionaba, que van contando los semáforos, tal vez hay personas que al salir de casa se regresan, llegan a su trabajo y se regresan porque no están seguros si la puerta de su casa quedó cerrada y lo pueden hacer dos, tres veces al día, o no están seguros si apagaron la cocina, el carro, se regresan un montón de cosas. Ahora, la pregunta es, ¿puede evolucionar un trastorno? Digamos, hay unos que no son ofensivos, como ya lo vimos, ¿sí? Hay otros que son ofensivos para uno mismo, como la nota que vimos, que comen cosas, ingieren cosas, se pueden untar cosas también en el cuerpo que pueden ser ofensivos para ellos, pero también pueden haber algunas obsesiones que ya dañen a las otras personas. Entonces, ¿algún trastorno puede evolucionar si no se trata a tiempo? Obvio. Pueden dañarse a sí mismos, dañar a otros por el mismo acto compulsivo de, por ejemplo, cuando la idea obsesiva está más relacionada con, por ejemplo, sexo, porque están interviniendo con otra persona, no van a tener un erotismo solos, sino tienen que tener contactos sexuales con, por ejemplo, con niños o con ciertas características de personas, y pueden tener un componente obsesivo, pero está haciendo un daño. Sofílicos, amén, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos cantidad de... ¿Cuándo se le llama obsesión? Cuando es una idea recurrente, persistente, que no la pueden controlar y que de pronto ellos mismos se dan cuenta que es absurda. Y que hay un problema. Y que no siempre lo detectan como problema, sino que se dan cuenta que es absurdo. Por ejemplo, un niño que te dice, es que yo siento que tengo que guardar todos mis lápices en cierta forma y los tengo que tener así porque si no me siento mal. Es absurdo. Hay cosas que no son... Hay cosas... Yo creo que... Para separar, porque hay cosas que son obsesivas positivas y hay cosas que son obsesivas negativas. En este caso... Pero ahí también tengo una pregunta yo. Porque si, como lo dice Gigi, ¿obsesivas positivas, obsesivas negativas? Todas son obsesivas. Todas son obsesivas. Entonces, si tú no tenés, como ella dice, las camisas de tu esposo, pal cual las querés y se están desordenadas. O sea, hay un problema y puede... ¿Verdad? Entonces, no es positivo ni es negativo. Es obsesivo. No, pero por ejemplo... ¿Qué obsesivo? Ah, bueno. Tener obses... Bueno, esa verdad. No, no sé. Por ejemplo, yo tengo un problema de obsesión, creo yo, porque yo no puedo salir de mi casa sin que los platos estén limpios. O sea, a mí no me gusta dejar los platos sucios y que se vayan así. Mira, pero aclará que aunque te agarre la tarde, tenés que lavar los platos. Ajá. Entonces, aquel día lo estábamos hablando con Henry de eso y me decía, pero sí, es un problema porque, aunque yo sé que a las dos tengo que estar, pero si yo no he salido de mi casa y no están lavados, o sea, no están limpios los platos, yo los tengo que hacer. Entonces, no mido la consecuencia de llegar tarde a que estén limpios los platos. Entonces, por eso comproba ese chable, niña. Pero bueno, entonces, esa es mi solución. Entonces, yo tengo este problema o mi clóset tiene que estar separado por los colores, por vestidos, por camisas, por blusas, por shorts, por faldas, por jeans y todo eso, pero... ¿Y si no es así, te sentís mal? No, pero eso ya, eso ya, eso ya, eso, por eso a ese punto quiero llegar. O sea, si es una obsesión es un problema o son pilas que tenemos, como dice el buen Salvador. Ah, es que la diferencia de pilas con... Yo pensaría que eso es obsesivo, pero probablemente, por eso les decía, hay obsesión, hay problemas obsesivos así chiquititos que son manejables, pero hay unos grandes, grandes. Y desgraciadamente, aparecen las obsesiones, van cambiando. A veces, cuando yo evalúo personas, me dicen, eso lo tuve antes, pero se me quitó, pero ahora tengo otro. Y esto que tengo es molesto, me está dando problemas. Entonces, es entonces cuando buscan ayuda, pero creo que se debería de buscar ayuda, aunque las obsesiones sean pequeñas. ¿Por qué? Porque de pronto pueden evolucionar a cosas más graves y que van a afectar en cuanto a aspectos de trabajo, aspectos de tiempo, aspectos de compartir. Compar la vida en general, lavar los platos, inmediatamente terminé de comer. Yo encontré mi desechable, ya estoy feliz, lo solucioné, pero lo que decía la Lore, que realmente no me siento mal, por ejemplo, con lo de la ropa, fiesta de soledad, como que después lo hago. Pero si te quita la paz, es una obsesión. Yo también le quería preguntar, ¿cómo se puede tratar o cómo se puede ayudar a una persona que tiene una obsesión? Es decir, además de, obviamente, asistir a un profesional, ¿se puede corregir eso o sentimos que ya no? Es bastante corregible. Hay medicamentos para ello que te ayudan a establecer mejor estas conexiones y establecer niveles de noradrenalina y serotonina. Pero también hay trabajar en forma psicoterapéutica, en procesos cognitivos conductuales para modificar esta conducta, de manera que la persona no dependa solo de un medicamento, sino que haga técnicas que le ayuden a controlar su ansiedad. Sí, porque medicar a los niños tan chiquitos solo porque usted cree una opinión del niño no tampoco es recomendable y mucho menos automedicarlo, ¿verdad? Como yo soy el papá o yo soy la mamá, yo le voy a dar una pastilla, va esta. No, yo creo que realmente sí necesitamos ir donde las personas, los profesionales, porque si usted está viendo que no solamente usted lo está viendo en casa, sino que también en la escuela, ¿ya está teniendo problemas o hay que analizar y tomarse el tiempo de hablar con la profesora y poder, bueno, le ha visto algunos cambios diferentes a mi hijo, a mi hija? Creo que es importante darle este tiempo. Y a nosotros mismos como adultos, no solo a los niños. Sí, porque esto aparece a cualquier edad. Hay personas que te dicen, ah, entonces desde chiquito lo tenía, pero nadie se puso atención a eso. Y ahora de adulto le está generando problemas laborales y está teniendo dificultades de relaciones interpersonales debido a su trastorno obsesivo compulsivo. Hay un trastorno, alguien que tuvo un trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo con lavarse en exceso o no lavarse, que puede ser el acto contrario. Por ejemplo, creo que Howard Hughes padeció de esto. Y era realmente una persona que tenía capacidad económica para tener un tratamiento adecuado y no lo hizo. Y tristemente el cuadro de obsesivo compulsivo, como es un cuadro de ansiedad, puede irse combinando con cuadros de pánico, con cuadros ansiosos. No, ansiedad generalizada, todo dentro del aspecto ansioso y niños que ya tengan esta genética en un ambiente muy agresivo y hostil, es más fácil que tengan, por ejemplo, estrés post-trauma como más acentuado que una persona que no lo tenga. Bueno, ok. Perfecto. Y si usted quiere ir donde la experta, Claudina, ahí puede encontrar la clínica privada. 22, 98, 20, 38 para poder ponerse en manos de una experta. Muchísimas gracias, Claudina, por su tiempo y sobre todo por compartirnos este conocimiento, que seguramente nos va a ayudar mucho. Rápidamente, me acordé de la doctora porque quiero contarles de que hoy en la mañana estaba viendo un documento que se lo voy a pasar a Selena para las redes sociales, que es de la doctora Juguete. Así que, más adelante les voy a contar. Ahí, pausa regla. Bueno. La doctora Juguete. Sí. Sí, yo.